Hola a todos los Bladers, aquí con quien me encuentras? Con Marco, que brome ahora Y yo aquí, Neuro Bay, que vamos a hacer? Un torneo hoy día Batalla de Beyblaze Metal Una batalla mejor que... To los tres puntos, equipos de cambio de Bey Que video ibas a hacer? Este no se como se llama Ya te dije, no te acuerdas? No, lo muestro bien Veriares Veriares Veriares, Didi Veriares Veriares Didi Veriares Didi Y yo voy a hacer Spiral Tempo Vamos a ir entre tres puntos Aquí está el grito Tres, dos, uno, tres Vamos, Veriares Vamos, Veriares Vamos, Veriares Veriares con gira de derecha 1 a 0 Ganando Spiral Tempo Carga tu Bey Vamos, Veriares Tres, dos, uno, tres Vamos, Spiral Vamos, Veriares No quieres hacer el giro izquierdo, eh? A ver si no ve A ver si no ve A ver si no ve Oh, veale No, Veriares, vamos Ninguna sartén, eh? Ninguna Ninguna Y son feministas, eh? No, ni No, no No, no Que se vean, eh? Tiquiri, 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 tiquiri Quiero que la acerco Tres, dos, uno, tres Tres, dos, uno, tres Tres, cero Tres, cero Volvido a Marco Yiburumi Oh! Pi, 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 pi Sigamos Oh, con Dark Wall Con Dark Wall Otra tres puntos Tres, dos, uno, tres Vamos! Spiral Tempo Dale! Oh! Se resiste Dark Wall Se resiste Uno, cero Parece Si Siéntate bien Marco, eh? Uno, cero Tres, un, tres Oh! No, 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 no Marco tiene que hacerle bien Estoy muy inclinado ahí A uno, cero Esta es la Tres puntos, eh? Tres, dos, uno, tres 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 Voy a ir al tempo Voy a jugar muy Oh Oh 3 a 0 Vamos Encontré un Galex y pega sobre los 3 puntos Dáselo fuerte 3, 2, 1, 3 No tiraste muy fácil Apaya tu pie Oh, Galaxi Margo, ¿cómo son las mujeres? Margo, ¿cómo son las mujeres? Margo, ¿pelean mucho las mujeres? Si 1 a 0 ganando a Kiburomi Oh 2 a 3 puntos, vamos Si ¿Cuáles son las mujeres autistas? ¿pelean? A veces... 3, 2, 3 Oh Se salió la rampa Vamos Tempo Apaya tu pie Oh A 1 Si 3, 2, 3 No, Galaxi Vamos a Tempo Oh Spiral Tempo Vamos Vamos 1 a 1 Vamos Galaxi 2 a 1 No 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 Dale Yeah 3, 2, 1 Vamos Me voy Ok Mi Galaxi, Pegasus ¡Oh! ¡Oh! ¡Resítelo! ¡Resítelo! ¿Quién gana? ¿Quién gana? Voy a tu vez, voy a tu vez Mi Galaxi, Pegasus ¡Oh, sí! 3-1 ¿Marco, te gusta ver alguna película? Sí ¿Cómo se llama? El Drago Destroy ¿Cómo es? El Drago Destroy Para la izquierda, tienes que quedarlo para el otro lado Destro Ahora, te da 3 puntos 3-2-1-3 ¡Vamos para el otro lado! Vamos a cero ganando Digo, el Drago Destroy De Marco Kiburumi El Kiburumi Marco, ¿ya no hacen evento anime? ¿De la flecha o así? No, ya de la fe... 3-2-3 ¿Ya no hacen evento anime? ¿Por qué? No, hay... Hay otras organizaciones que están realizando Y varias todavía ¿Y qué pasa con la flecha esa? ¿Se murieron el señor? No... Sí 3-2-1-3 ¿Los vas a tener el marco? A una vez ¿Uvo echado aquí, cierto? Sí A una vez A una vez Está bien 3-2-1-3 Oh no... A una vez A una vez ¡Oh! ¡Vamos! ¡Espera el tiempo! ¡Oh! 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 ¿Y qué te pareció? Bien hoy día ¿Cuál era el que te regalé? Buenísimo hoy día Sí ¿Quiénes salen ahí? Saletran y Piña ¿Los corruptos? Sí, sí, sí ¿Está bien? Mi mano, hasta los 3 puntos ¿Te vi que iba a sacarle una foto después? Sí, sí, sí Dale Hasta los 3 puntos vamos 2-1 De una vez Con fuerza Con fuerza Fuerte El grito, el grito 3-2-1-3 ¡Vamos! ¡Pero el tiempo! Ahora sí salió fuerte Te doy 3 puntos Vamos 2-1 Resistencia fome Sí Dale 3-2-1-3 Joder no Este es de Takara todo en mi Marco De Japón Sí No es de Hasbro Dale Te doy 3 Bueno 3-2-1-3 ¡Vamos! ¡Uh! Marco, hazlo bien Sí Vamos 3-2-1-1 ¡Ah! Lo hacemos de XD Ahora sí que salió bien Ahora sí que salió bien Salió espectacular Este Dale, hasta los 3 ¡Uh! Este salió muy espectacular 3-2-1-3 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espire al tempo! ¡Uh! ¡Este va más soldado! ¡Uy! Este me gusta mucho más ¡Ah! ¡Ah! ¡Resíntele! ¡Vaya tu baby! ¡Vaya el acuario! Sigue 3-1-3 Como más la… No reconozco Que bueno ū mira pero es muy bueno cuidado el acuario me gusto 3,2,1,3 jajajaja da una no se lo di en el mercado ya si 3,2,1,3 3,3 oh bueno resistio increíble gane no es la ultima ataca y el video hasta las 3 3,1,3 oh salió 1,0 1,0 3,2,1,3 3,2,1,3 se siente bien el huevo de este 3,2,1,3 vamos vamos destruy vamos espere estoy bien vamos si si oh oh a uno dale rápido hasta las 3 el grito al grito no no el grito al grito al grito 3,2,1,3 oh se resistio resistio el spider no quiero hacer el giro izquierdo al derecho no es si al derecho si quien ganó y a usted 2,2,1 o sea el giro izquierdo mejor si,si,si dale 3,2,1,3 3,2,1 3,2,1,3 3,2,1,3 3,2,1,3 2,2 vamos a dar una eh hasta las 3 no lo llevo vamos 3,2,1,3 joder vamos 3,2,1 ay joder vaya vaya 3,2,1,3 uuuh no se le había mal equipo vay acá 3,2,1,3 vamos 3,2,1,3 va ganando de una hasta las 3 vamos a ver le un 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 ¡Vamos! ¡Tempo! ¡Vamos! ¡Tempo! ¡Apaya tu baby! ¡Ah! ¡Empató este! ¿Las dos? No, hasta las tres Dale, rápido, rápido Antes de que se corte mi vida No, ya, bueno ¡Grita, grita, grita! ¡Tres, dos, uno, tres! ¡Vamos! ¡Apaya el Tempo! ¡Pele! ¡Vamos! ¡Destruya! ¡Apaya el Tempo! ¡Apaya el Tempo! ¡Vamos! ¡Tempo! ¡No! ¡Ganado! ¡Adiós, Bladers! Algunas palabras para el video ¡Adiós, Bladers! Así que bueno, iría a ver ¡Rápido, rápido! ¡Jugaboom! ¡No hay crea! Así que eso, muy bien ¡Adiós!